Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy queremos invitarlos a nuestra cena del 14 de febrero y a nuestra preparación. Erika nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, este 14 de febrero decidimos cocinar para nosotros mismos, porque los restaurantes están muy llenos y mucho tráfico, etc. Entonces, se nos antojó una pasta con al ajo o algo así, y vamos a hacer un corte de carne con gravy y ensalada verde para acompañar, y así. Bien, entonces tú me explicas, tú eres la chef, yo soy tu pinchecito, y tú me dices qué es lo que tengo que hacer, ¿estamos? Bueno, sí, le vamos a intentar. Muy bien, acá para el espagueti puse a hervir un litro de agua y vamos a vaciar un paquete. Es para cuatro porciones, pero voy a hacer todo de una vez. Aquí lo vamos a vaciar, así, al agua, no le pongan aceite, no le pongan cebolla, no le pongan nada de eso. Lo único que tienen que ponerle es sal. Hay una leyenda que le tienes que poner aceite y decir, no. Nada más con que el agua esté hirviendo. Ah, ahí es más o menos unos 15 minutos, pero lo van checando para que quede al dente, o sea, que no esté aguadita, que quede con cuerpo, que se sienta la pasta durita. No durita, así, rica. Bueno, como no tenemos tanto tiempo y ya sí, voy a hacer un gravy de mentiras para la carne. Bueno, aparte vamos a hacer unas papitas. Estas son papas galiana porque están más chiquitas y están al menos en cosecha. Con aceite de oliva, romero y ajo. Este siempre lo tengo porque le da muy rico sabor. Entonces tiene herbaritas de romero y tiene ajo. Entonces se pone así para que se agarren tantito sabor y aparte le voy a poner tantito romero. Papita con romero. Y aceite de oliva. Bueno, aquí el gravy, esto es súper rápido, entonces ya está. Le vamos a poner unos trocitos de champiñón ya cortado. Para que sepa más rico. Esta carne escojimos un corte llamado New York porque... Pues porque eso nos antojó hoy y así. Sí, no tiene nada de específico. Lo único que le vamos a poner es un poco de aceite, un poco de sal y ya. Bueno, acá tenemos, le pusimos aceite de oliva. Vamos a ponerle cebolla, tres dientes de ajo finamente picadas. Vamos al panecito. Le vamos a poner un poquito de mantequilla. También le pueden poner... ¿Cómo se llama? Aceite de oliva, lo que ustedes gusten. Yo le pongo más mantequilla. Y esto que no me acuerdo cómo se llama. ¿Orégano? ¿Orégano? Orégano, sí, orégano. Spockies. Porque ya lo demás le pusimos mucho. Nada más para que se tueste tantito porque ya vamos a servir. Bueno, vamos a emplatar. Aquí le puse ensalada italiana verde. Ensalada verde. Con crotones. Ahorita le voy a poner el aderezo al final. Spockies. Con las papitas. Lo vamos a salsear con el gremi. Y listo. Y así es como queda nuestra cena romántica. Súper rápido. Súper rápido. Yo creo que 35 minutos. Yo creo que no lo aventamos. Ajá. Y pues bueno, los dejamos. Ahora sí vamos a comer. Pues cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.